Miles tienen su programa especial. Unidos por la música. Y ver qué onda lo puedas hacer sin ningún problema. Así que por eso voy a presentar a Santiago y Milagros, que ellos son parte de la organización. Y también a Brian González, que él es tatuador y que también va a estar participando. ¿Cómo están chicos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la Radio Municipal. Y para comenzar, bueno, Santiago, Milagros, el que quiera comenzar. ¿Cómo fue el hecho de organizar toda la expo este fin de...? Si se pueden ahí acercar un poquito más al mic. Te cedo la palabra. Bueno, mirá, en realidad es la segunda edición que nosotros organizamos. La primera fue en 2019, que estuvo muy buena. Tuvo mucha, ¿cómo se dice? Mucha repercusión. Vino mucha gente, muchos artistas de buen nivel, como ahora. Así que tenemos esa suerte. Y nada, surgió por una cuestión que nos pareció que estaría bueno tener en nuestra ciudad un evento como una expo. Tatu, nuestro rubro, en lo que nos dedicamos. Y nada, hay cosas para que no se hacen, o nadie se tira, no tiene iniciativa. Y me pareció que era importante. Y bueno, ¿y qué es todo lo que se va a vivir? Porque estuvimos viendo las redes sociales, y no va a haber solamente tatuajes. Van a haber otras cosas que ustedes van a ofrecer. Bueno, ¿qué son esas cosas? Y mirá, tenés tatuadores, tenés, bueno, una especie de competencia, si se quiere, o concurso de tattoo, de distintos estilos. Tenemos perforadores, tenemos ropa de diseño, en lo que está en mayoría. Tenemos un patio gastronómico. Tenemos bandas, tenemos desfiles de pin-up. Sí, bandas locales, ¿no? Y bueno, lo importante de este evento también es que los tatuadores que vienen, y la gente que puede, o sea, digamos, el público que puede venir a mirar los tatuadores, puede venir a ver cómo es el proceso de un tatuaje en sí. O sea, son tatuajes que van a ser de ocho, nueve horas de proceso. Entonces, la gente tiene la posibilidad de ver cómo es el comienzo, cómo es el armado de mesa, cómo es el proceso en general del tatuaje de principio a fin, que como espectador está bueno, como parte de algo que uno no conoce. La gente tiene muchas dudas con respecto a un tatuaje, qué hacerse, cómo hacérselo, dónde hacérselo. Y para los tatuadores está bueno, por lo menos a nosotros nos pasa, que aprovechamos este tipo de eventos como para nosotros volcar todo el arte, que por ahí, en lo cotidiano, no lo podemos hacer. Entonces, uno se espera muchísimo más, porque no solo por la competencia, sino por el espacio que uno tiene esos dos días de evento. Y porque aparte es una manera de mostrarse. Claro, exacto, es una manera de demostrarse, y también de demostrarse a uno mismo qué es lo que puede hacer, hasta dónde va, siempre superándose. Bueno, eso en nuestro caso, y seguramente la Ibra te va a contar. Básicamente, la expo está buena porque, como decía ella, por ahí uno muestra el trabajo que no tiene diariamente para elaborar durante nueve horas en su estudio, ¿viste? Claro. Básicamente, dentro del estudio de Tatu, obviamente uno se especializa en un estilo, pero por ahí te llegan muchos tatuajes comerciales, que por ahí son tatuajes que están... Claro, tenés una hora de trabajo, por ejemplo. Entonces, en la expo vos tenés el tiempo de preparativo, de hacer lo que a vos realmente te gusta, en el estilo que a vos te dedicas. El tiempo. Y además la gente, claro, además le mostrás a la gente lo que vos te querés dedicar y por lo que querés que te busquen también, ¿no? O sea, entonces vos tenés tu carta de presentación, o sea, sin límites de tiempo, porque obviamente vos podés hacer una pieza de tres horas hasta nueve horas inclusive, y vos mostrás a la gente realmente a lo que te dedicas. Entonces creo que es la mejor manera de que la gente te conozca, siendo de la zona o no. Claro, porque se pueden acercar. Porque pasa que hay gente que viene de otro lugar porque te vio en tal expo o en tal lugar y se queda con ese trabajo y te consulta a base de ese trabajo también, ¿viste? Entonces eso está buenísimo. Y vos, bueno, Brad, en cuanto a lo que, como tatuador, ¿no? Que vas a estar participando, vas a estar participando también de la competencia y demás. Sí, este año vamos a participar también en la segunda edición. La verdad que el lugar y el ambiente que se vive en Zona Sur es totalmente destacado, o sea, eso se puede decir, porque está buenísimo, concurre mucha gente y nada, es un placer para nosotros como artistas poder asistir a un evento tan lindo también, ¿no? Y para la gente, bueno, que nos está escuchando y que quizás quiere hacerse algún tatuaje, más, ¿cómo se puede contactar con vos o también, bueno, con el resto de los tatuadores específicamente con el tatuador o pueden acercarse y elegir en el momento? ¿Cómo es? Mirá, nosotros principalmente lo enviamos a las redes, tanto como para que sepan qué artista viene, qué es lo que hace, o inclusive muchos que piden lienzo, que le llamamos nosotros, bueno, con la característica que el tatuador exige, que es, digamos, generalmente piel blanca, resistencia al dolor y demás. Y ahí tiene todo cómo conectarse, digamos, por las redes, básicamente, teléfono inclusive, y ahí puede elegir el artista, tanto en la expo como por las redes. Claro, porque hay mucha gente que va y se quiere hacer su primer tatuaje, algo chiquitito, también va a poder recorrer, tiene 80 stands, y puede mirar cada uno, a ver qué estilo hace, qué línea maneja, y decidir en el momento tatuarse algo chiquito, algo grande, lo que sea. Lo que va a pasar por ahí en el evento es que muchos artistas van a trabajar uno o dos días y siempre tienen un día libre por ahí. Y va a pasar que se ve en las redes sociales que muchos necesitan lienzos disponibles. Entonces, está bueno para que la gente vaya temprano, recorra, hable con los tatuadores, y si les gusta su trabajo, por ahí pueden llegar a concretar una cita al día siguiente, que sería el segundo día de convención, como para tatuarse y hasta también exponerlo. Eso está buenísimo. Sí, sí, sí. Y también, bueno, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo puede hacer? Porque tienen que sacar una entrada, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo tienen que hacer para poder adquirir la entrada y cuánto tienen que abonar? Bueno, pueden acercarse a nuestro estudio, que es acá en el centro de Varela, España 3178. El bono de contribución sale de 300 pesos. Cada entrada, ¿no? Para cada día. Sí. Bueno, eso, se puede acercar y si no, el mismo día del evento, en puerta también va a poder sacar la entrada. Buenísimo. Bueno, todos los éxitos. Bueno, vos que te presentás a la competencia. La competencia, éxitos también. ¿Algún adelanto que puedas dar o sorpresa? Mire, yo me dedico a hacer el estilo de lo que es puntillismo, que es todo un trabajo de 100% de puntos y hago oriental, que es, obviamente, casi lo opuesto al primer estilo que hago. Entonces, ¿está bueno? Claro, entonces, muchas gracias. Entonces, no, voy a hacer una pieza grande cada día, seguramente haga el día 2, que seguramente haga un lateral entero de una pierna, así que el primer día por ahí hago una media manga, por ejemplo. Van a ser tamaños grandes. Un pequeño adelanto de lo que se van a encontrar en la Expo Tattoo. No, y animarlos a por ahí a los que no les llama tanto la atención, que ese ruido que les hace por dentro acercarse al evento, a chusmear porque les va a gustar y es un ambiente muy familiero. Entonces, eso está buenísimo. Hoy le comentamos a los oyentes, vos venís acompañado también. Sí, siempre. Yo ando con mi mujer y mi hijo para todos lados, que ya están súper empapados en el ambiente, así que nada, los esperamos en el stand y en la convención. Bueno, y también si quieren aprovechar y, bueno, mandarle un mensaje también a los varelenses y a la gente que nos está escuchando para que se acerquen a la convención y mandar algún saludo también, lo pueden hacer, por supuesto. A ver quién empieza ahí. Bueno, mirá, no solamente es una expo solo de tatuadores, sino que es realmente familiar porque vas a poder venir. Va a haber, creo que entre 8 y 10 stands de diferentes comidas, va a haber bandas en vivo, va a haber desfiles de pin-ups, o sea, un concurso. Es bastante copado para ir y pasar el día. Sí, sí, quizás pongamos también un sector de, un sector de, ¿cómo se llama? De juego para niños. Claro, sí, sí. Estamos viendo, estamos jugando un poco el tema del tiempo, que no sabemos cómo va a estar. Pero sí, vamos, es muy familiero desde los artistas hasta al público que venga, como fue la primera y como solemos conocer nosotros los tatuadores, las convenciones que están buenas. Bueno, y claro, y sí, bueno, para la gente que se acerque entonces, 10 y 11 en el Club Nahuel. Club Nahuel, a partir de las 12 horas hasta las 22 al público. Buenísimo, ahí para toda la gente que nos está escuchando. Y si no, cualquier cosa, igual pueden averiguar también por internet, ¿dónde los pueden buscar? Arrobando en Instagram. Expo-tattoo-varela. Buenísimo, ahí todos a buscarlos en Instagram, también si tenés alguna duda o consulta. Así que bueno, Brian, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Así que bueno, los que tengan dudas también nos buscan en Instagram y nosotros continuamos en el más incercatuyo. Viví el Mundial en la Radio Municipal. Yo aliento a la Argentina.